Tieno los ojos de niña La más linda de todas las flores que nacen en la primavera Sonrisa pintada, carita de luz y del sol Y no sabré cómo vivir si ella se va Me dejaré morir de a poco si no está Así, sin ti, la vida entera lloraré Perdí tu amor, me duele no tenerte Sin ti, morí y todo se alejó de mí Sin ti, partí y un día me di cuenta te perdí Así, sin darme cuenta te perdí La despedida en silencio, sus ojos tan dulces y todo el invierno Ella se fue para siempre de mi corazón Paso a pasito, despacio, se aleja y se quiebra en pedazos mi alma Ya no hay palabras que digan cuánto es mi dolor Y no sabré cómo vivir si ella se va Si ella se va Me dejaré morir de a poco si no está Así, sin ti, la vida entera lloraré Perdí tu amor, me duele no tenerte Sin ti, morí y todo se alejó de mí Sin ti, partí y un día me di cuenta te perdí Así, sin darme cuenta te perdí Sin ti Sin ti, partí y un día me di cuenta te perdí Sin ti, partí y un día me di cuenta te perdí Gracias por ver el video.